Esta canción se titula Al despertar y forma parte de nuestro futuro segundo disco. Caminando lento por la cornisa voy, creyendo que ya todo terminó. Ciertas confusiones hoy vuelven a rodar y el cuerpo manifiesta su verdad. Siento una voz flotando en mi habitación y el viento que suaviza mi soñar. Siguiendome un gato a cada rincón y el mate aquel ya no viene al despertar. Sobre el verde césped emergiendo hacia el sol, la huerta que al final no floreció. Bajo esas estrellas la noche quiso dar su pecho para poder descansar. Siento una voz flotando en mi habitación y el viento que suaviza mi soñar. Siguiendome un gato a cada rincón y el mate aquel ya no viene al despertar. Siguiendome un gato a cada rincón y el viento que suaviza mi soñar. Gracias por ver el video. Muchas gracias.